Vamos a avanzar nuevamente, Fabi, ¿no? Ahora están avanzando, no se han ido, porque evidentemente, después de arrojar gases lacrimógenos, se han quedado en el lugar y ahora están volviendo, están volviendo. A ver, Paula, de otro lugar. Perdóname, Fabián, Paula, adelante. A ver, ¿está avanzando otro grupo? Están volviendo, sí, está avanzando otro grupo. Ustedes los ven con banderas, algunos con la cara tapada, banderas del MST, del PTS. En este lugar fue donde fueron reprimidos por la policía. Están instalados y apostados los camiones hidrantes también. Y del otro lado de la valla, personal de la Policía Federal preparados con los escudos. Este video es impactante. Fíjense, se atrincheraron como en la guerra, atrás de los containers que los llevaron ahí para armar una barricada y desde ahí prepararse, minuciosamente, con honderas, cascotes, para empezar a tirar contra lo que tenían enfrente, que era el vallado policial. Esos tres containers están a 20, 30 metros de donde estaba ubicado Fabián, donde le cayó esa enorme piedra. Bueno, ahora cuando la imagen se levanta, se abra, se ve el vallado y se ve el congreso. Ahí lo ves, fíjate. El del medio, ¿no? El de... está cubierto con una remera roja en la cabeza. Preparándose con una hondera que ahora va a tirar. Fíjate. Para la guerra, preparados. Mirá. Ahí está. Parafetados como si estuvieran en la guerra. Adelante está el edificio del congreso. Y a metros nada más el vallado que separaba a la policía de los manifestantes. Esta gente, yo digo. A ver, estos muchachones delincuentes. Bueno, nuevamente se está acercando a una columna muy importante. Vemos que hay carteles del Partido Obrero, del PTS frente de izquierda. Están avanzando lentamente por la calle Rivadavia, pero ya están nuevamente muy cerca del vallado. La gendarmería y la policía tomó nota. Comienzan nuevamente a volar piedrazos. También lo que notamos es que un grupo importante de motociclistas que van de a dos de infantería de la policía están dispuestos también como para abrir un vallado y cuando haya dispersión de correrlos, otra vez el disparo de postas de goma. Habían tirado un vallado ahí en mitad de la avenida de Ríos. Nuevamente vuelan los gases lacrimógenos. Otra vez el reempliegue, una imagen que ya vimos hace casi una hora. Otra vez hay militantes de la FUBA. Eran los mismos que estaban acá adelante y se han replegado hasta casi avenida de Mayo. La gendarmería esperando y los manifestantes allí. Ahora en número superior al que habíamos visto hace un rato. Mirá, en Rivadavia y Rodríguez Peña, en la cuadra donde justamente está el Instituto Patria que conduce Cristina Kirchner, hay mucha gente, muchos militantes todavía, pero en una actitud pasiva y contemplativa. Los que provocan los incidentes son 50, 60. Van, vienen, retroceden, tiran piedras, recogen inclusive las granadas de gases lacrimógenos, las agarran con guantes y las vuelven a tirar para este lado. Es una historia que se repite, yo te digo, desde las dos y media de la tarde cuando comenzaron los incidentes. Ya hace dos horas. Así que la gendarmería se reaprovisiona, se ve que tienen gran cantidad de municiones y de equipamientos para repeler esto. Pero bueno, ahora vuelven, ahí vuelven, ¿no? Ahí vuelven, entrando botellas de cerveza. Se calman unos segundos, retroceden y consiguen pie de las botellas. Parece un loop, ¿no? Van, vienen, vuelven, van, vienen, vuelven. Es la misma... Pero bueno, los negocios de la cuerda de Rivadavia han cerrado todos, hay anfiterías. Ahí vemos que hay un hostel, hay un edificio de correos de pago fácil. Está todo cerrado porque evidentemente la violencia de esta cuerda es inusitada. Han volado peras por todos lados, por eso han bajado las cortinas metálicas para proteger las vidrieras. ¿La intención que tienen que es entrar al Congreso? ¿Cuál es la intención? La intención es pelearse con la gendarmería, ¿no? Sí, no, porque no se ve otra cosa. Estaba tratando de ver a ver qué quieren entrar, no sé, y no. Es... La verdad que cada vez son menos, pero están haciendo... Claramente parece ser de provocar una reacción de la gendarmería. Sí. Pero la gendarmería y la policía no van a salir del vallado. Pero por lo menos lo que vemos hasta ahora... Pero los diputados hablaron de represión de la gendarmería. Donda fue explícita en eso, dijo varias veces la represión de la gendarmería. Bueno, ¿dónde se refería, me parece, al primer episodio cuando un grupo principalmente de diputados de Frente para la Victoria, lo vimos a Máximo Kirchner, a C. Kichelov, a Cuervo Larroque, a Pietra Gala, que fueron hasta el vallado para intentar pedirle a los manifestantes que comenzaban a intentar derribar el vallado, cuando quisieron volver, los gendermes, no sé si no los conocían o, bueno, o tenían la orden de no dejarlos pasar, bueno, un tumulto que duró 15 minutos, donde forcejeaban los diputados, incluso se sumaron algunos de la izquierda, con la gendarmería. Y bueno, ese remolino fue desde la esquina de Rivadavia y Callao hasta la puerta del Congreso en Rivadavia. Eso, bueno, gritos, empujones, después habló Rossi. Eso fue el preludio de lo que vino después. Después hubo, sí, choque cuerpo a cuerpo entre los manifestantes. Y la gendarmería.